¿Quién el mundo creó tan solo con su voz? Y al hombre formó con sus manos Quien su vida entregó y con sangre lavó En esa horrenda cruz mis pecados Solo Jesús pudo hacerlo Yo lo creo No puedo negar tu amor Señor No puedo negar tu amor Señor Tu amor transforma mi ser Aunque no lo puedo entender No puedo negar tu amor Señor No puedo negar tu amor Señor Por amor quisiste morir Para que yo pueda vivir Amor Amor Quien me cuida al dormir Quien me hace sentir Que yo soy su más grande tesoro Quien sustenta mi fe Y promete volver Y llevarme por siempre a su lado Amor 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 Señor, tu amor transforma mi ser, aunque no lo pueda entender. No puedo negar tu amor, Señor, no puedo negar tu amor, Señor. Por amor quisiste morir, para que yo pueda vivir a mí, solo por amor, solo por amor. Amén.